La gran, la gran tumba de la noche es un negrón que lo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrechada que haré yo sobre esos campos cogiendo nidos y rejamas rodeado de la olorada y llenado de noche el alma Ahora, monta cruz de fuego carretera de la muerte el juez con guardia civil con los olivares viene sangre respalada gime muda canción de serpiente Ya se acabó el alboroto Ya no piensa en ti lo creo Ya no piensa en ti lo creo No piensa en ti lo creo Haya en la copa Deje de un olivo Compare, quiero morir decentemente en mi cama de acero si puede ser si ostres al a la nada adelante Yo te quiero anti que yo te quiero yo te quiero verde yo te quiero venir yo te quiero aggravate y sin tu yo te quiero andel ¡Suscríbete al canal!